Muy buenas noches y bienvenidos a ¿Qué importa? Eso. En esta esquina, José Ramón San Cristóbal. Buenas noches, ¿cómo está acá? No pude ver. Ya, Eduardo Videgar. En esta otra tutía pelota. En esta otra tutía pelota. Tutía pelota. Exacto. Y aquí, en medio... Sofía Rivera Torres. ¿Qué pasa? Epa, oigan, qué chula chulada la Belis, que ya no le da pena que la llamen la reina del enculamiento, ya saben. ¿Del enculamiento? Así es, está aquí yo, así los dios. Ya no le da pena, ya hasta se jacta de eso y pone la oración del enculamiento en sus conciertos. Así que todos apito, encantados. Ya, ya, de poner la oración del enculamiento. Yo estoy viendo rezando, ¿eh? De Santa Belinda. De Santa Belinda. O a la selección nacional. Tú más de verdad estuve de equipo. También cámbiate de país, ya. Yo no soy chaqueteo. Yo la verdad es escuchar que lo reconoce. Oigan, si ve... Pero más bien lo de besar. Lo que le gusta es el beso. El beso nefasto. El beso nefasto. Encular tu boca. Todo se puede. Oigan, no sé si sea santa, pero a muchos se ha puesto de rodillas la Belis. Eso estoy segura. A recharle. A muchos... Ah, yo ya había entendido algo. Totalmente equivocado. No me explicas. ¡Guau! O sea, que le estoy diciendo que yo... ...el español, ¿no? Toda la razón. O no. Mira, niurka. ¡A los dos! Como yo. Pero, o sea, en cada lado, en cada lado, en un beso. Y de pronto el p... Me gusta. Me gusta. Mira, yo digo que si niurka... ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, niurka, niurka. Un viejo cochino. A ver, yo digo que si niurka, si niurka... ¿Sabes qué? Yo... Con unas ojerotas. ¡Qué horror! Perreo duro contra el muro. ¿Tú puedes bailar así? Sí. Falta penetración. Ya saben, como pañuelos. Horrible. Villar con cuerda. Eso se llama duela. ¿Qué es eso? Siento que después de ver plafones y pisos... O un jardinero para plantar... No, a mí la verdad, cuando me dijeron que lo íbamos a ver perreándole al piso, la neta pensé que el piso era uno de los de la banda o algo así, ¿no? No me imaginé este espectáculo. ¿Sabes quién le voy a hacer eso? Ya viste a Richie. Lo quiero ver. A perrear. Siento que sí. ¿Más famoso todavía? No. ¿Roberto López? Impensable. ¿Roberto López? ¿Con años? Nadie sabe. ¿Tú? ¿Buen Bobby? No, bueno. ¿Quién estás perdido? Cada quien. ¿Por qué estas imágenes? ¿Qué es una dirección? ¿Vernácula es la que te hace hacer... ¡Oh! ¡Exacto! Creo que ni una de esas por allá la voy a buscar. Suerte, suerte. Con permiso, México. ¡Gracias!